Hola, hola amiguchis, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien y bienvenidas a un nuevo video. Hoy quiero compartir con ustedes un tratamiento que nos va a ayudar a prolongar la aparición de canas. Y si usted es de las personas que por genética las canas le empiezan a salir a una temprana edad, pues este es uno de los tratamientos que debería estar utilizando para que este les ayude a detener esa aparición de esas canas, a cambiar su tono y a mejorar su cuero cabelludo. Oiga, no se le olvide suscribirse, darle like a este video y compartirlo con todos sus seres queridos. Las dejo con el paso a paso para que aprendan a hacer este tratamiento. El primer ingrediente que vamos a estar utilizando es el aceite de coco. De este vas a necesitar 10 cucharadas. Este aceite nos va a regalar hidratación a nuestro cuero cabelludo, nos va a eliminar caspa y también nos va a ayudar a evitar hongos en nuestro cuero cabelludo, ya que este aceite es antiséptico, va a hidratar la hebra del cabello y nos va a aportar suavidad y brillo. Este lo voy a poner al baño maría porque no lo quiero exponer al calor directamente para que no pierda sus propiedades. Cuando lo tienes en un color transparente, es el punto ideal en el que lo necesitamos. Lo vas a retirar del baño maría y lo siguiente que vas a estar utilizando es el limón. Vas a necesitar dos limones, el zumo de dos limones. El limón tiene un alto contenido de vitamina B, vitamina C y fósforo. Estos componentes nos van a ayudar a pigmentar las canas, a fortalecer nuestro cabello, a hidratar la hebra capilar, le va a aportar más brillo y suavidad a nuestro cabello, nos va a ayudar a eliminar caspa y cualquier tipo de hongo que le haga daño a nuestro cuero cabelludo. Cuando agregas el zumo del limón al aceite, lo vas a mezclar muy bien y lo siguiente que vas a necesitar es un frasco con tapa. Este tratamiento casero que les estoy compartiendo es de suma importancia ya que llegamos a un punto de nuestra vida que no todo lo que podemos utilizar tiene que ser tinte o cosas que nos hagan daño. Tenemos que buscar tratamientos orgánicos que nos aporten más beneficios a que nos hagan más daño a nuestra salud. Este tratamiento debes utilizar lo mínimo tres veces a la semana. Tienes que aplicarlo en el cuero cabelludo, en el largo del cabello, haciendo masajes. Puedes dejarlo mínimo 40 minutos o si gustas puedes dejarlo toda la noche. Si eres constante vas a ver cambios bastante drásticos en tu cabello porque esto sí funciona para minimizar la aparición de canas y cambiar el tono de estas. Las canas hacen parte del proceso natural que todos tenemos que vivir pero cuando queramos tenerlas tenemos que tener un cabello que se vea fuerte, que se vea luminoso y para eso tenemos que utilizar muchos tratamientos naturales que funcionan y que van de maravilla para este caso. Así que hermosas, sean juiciosas y constantes. Y también los caballeros porque este tratamiento les puede servir. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por ver mis videos. Les deseo de corazón que Dios las bendiga, que el universo siempre conspire a su favor. No se les olvide suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo con todos sus seres queridos. Muchas gracias, que Dios les pague por todo y nos vemos en el próximo video. Chao amiguchis.